Papá, un bombón para otro bombón. ¡Oh, guau! Hola chicos, me paso por aquí para contaros un poco lo que hice ayer respecto al número oculto. Que hoy me he vuelto a llamar. No sé, mismo horario, pero vale. El caso es que he escrito a la chica por WhatsApp porque por teléfono no lo coge y alguien que no ha hecho nada malo, pues si se ha confundido o lo que sea, te lo coge y te lo dice. Pero no te evita las llamadas y solo te contesta por WhatsApp cuando la escribes. Entonces el caso es que parece ser que conocía la historia y me niega retutamente que haya sido ella la que me haya llamado en oculto los 20 minutos antes de su llamada con su número. Y ella me dice que tiene mi número de Telecinco, de cuando trabajaba en Telecinco, una redactora o algo. Y nada, y que ella llamó sin querer a las 8 que estaba yéndose. Bueno, el caso es que yo llamo, en el momento que ella me llamó, yo llamé luego a la chica. Y la chica no me lo cogió. Entonces, sorprendente y raro, porque si te has confundido, lo coges y dices, hola, mira, perdona, Gloria, que es que me he confundido. Soy fulanita. Pero, qué casualidad que fue el mismo día que me hacen dos llamadas seguidas con un número oculto y la tercera es tu número, luego no me coges el teléfono, se te ha visto el plumero. O sea, señora Patricia. Y entonces yo obviamente ayer le dije que no la creía, pero que iba a hacer como que sí. Y dijo que me había borrado hasta mi número. Pero su foto en WhatsApp me salía, entonces, no sé. Cosas muy raras, la verdad. ¿Qué opináis?